Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los esports y gaming en perros de la calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Este es el mejor tema para hablar de clima. Súbile, 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 súbile. Hice el original. Las chicas del clima se llama. ¿Entendés? Dicime que hice el original porque me mato, Ezequiel. Porque acá hay una charlita, ¿ver? No es el original. No, concha de mi vida. Si tan solo fuéramos a hablar del clima, ¿no? Claro. Dice, porque tiene una charlita que dice... Somos las chicas del clima. ¡Ah, está bien! Me bajé, perdón. No, te pido disculpas. Pero el es el... El libro, dos umbrellas at home. Dejá los paraguas en casa. Escuché que es hit. Por favor, súbile, súbile. Si tan solo alguien hablara de clima en películas... Pero no es hoy, ¿eh? Ahora le contamos. Dejále, déjále. Súbile, súbile. Por primera vez en la historia, van a llover hombres. Está lloviendo hombres. No. Pero está pronosticando una futura sesión, porque de hecho no es... Bueno, pero es un pronóstico, está perfecto. Ella escuchó la preproducción de un próximo... En algún momento vamos a hacer una sección sobre películas sobre el clima. Invitaremos a José Bianco a que simplemente se sienta ahí. No, pará, pará, pará. Pará, cortá, 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 cortá. Pero no es hoy. Cortá muchísimo. No, no. No, estúpidos. No. Era una charla previa que no estaba al aire. Para nada. En absoluto. Te lo avisamos seis veces, Evelyn. En absoluto. Mientras vos decías, no me están escuchando. No me están escuchando. Así es. Te estábamos diciendo eso. Que próximamente va a haber una columna. Ah, me están ignorando muchísimo. Ah, me están ignorando muchísimo. No, Evelyn, no va hoy. No es hoy, Evelyn. Ah, no me va a hablar de otra cosa. Quiero decir una cosa. Igual yo estoy a favor de Love Topic, eh. Metero donde vos sientas que entro en la canción, vos cantá. No hay problema. Les quiero pedir muchísimas culpas a todos. A Ezequiel por bardearlo porque pensé que no iba a virginar. A ustedes por spoilearles la canción. A la gente del control de antemano por las dudas. Perdón, Alú también. Un retroactivo por las dudas. ¿De qué mierda van a hablar entonces si no van a hablar de eso? Es el mejor pie que podríamos haber tenido. Yo quiero aclarar por las dudas antes de que desarrollemos esta columna con Ari. Que esta columna no es una columna de política de ninguna manera. Porque imaginate, ¿qué vamos a venir a hacer política nosotros con el cine? Pero de ninguna manera. De ninguna manera. Mira, simplemente es una columna en la que vamos a nombrar seis películas argentinas que han recibido financiación del Inca, que se pueden ver en Cinear de manera gratuita y que son excelentes. Exactamente. Seis películas que podés ver gratis. Gratis. Porque existe la palabra gratis. Será por eso que salió lo del tema del Servicio Meteorológico Nacional y propusimos hacer seis películas sobre cuestiones meteorológicas. Exactamente. Le mando un saludo a toda la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Un saludo que no es político para nada. Simplemente es un saludo porque José los conoce a muchos personalmente y son amigos. A muchos que se quedaron sin trabajo. Claro, justo desde casualidad. No tiene nada que ver con política. Es azar. Exactamente. Nosotros conocemos a muchos de estos directores que hicieron esas películas. Algunas películas que está bueno, viste, cuando vos hacés muchas películas porque cuanto más filmás, más aprendes y mejores son tus películas. Totalmente. A veces vos agarrás, por ejemplo, a Argentina 1985 y decís Che, mirá, se puede hacer películas sin financiación del Inca. Sí, pero todas las anteriores que llegaron hasta ahí, bueno. En fin, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de cine. Totalmente. La primera película de la que vamos a hablar hoy es de un director que estuvo aquí en este programa presentando una película que recibió apoyo del Inca y que fue un éxito de taquilla durante todo el año pasado. La película de terror más vista de la historia de la Argentina, que fue cuando se echa la maldad. Esta es su película anterior. Se llama Aterrados. Está disponible gratis en cine.ar. Ahora, si querés, contamos Cinear Play. Cinear Play, perdón. Vos te registrás con tu mail y ya está. Ya podés ver todo el catálogo de películas gratuitas. En este caso, te vamos a nombrar seis de esas películas. Aterrados, Demian Runa, año 2017. Si les gustan las películas de terror, no se la pierdan. Posta. Sigue siendo un género... Ahí estamos viendo el tráiler. Sigue siendo un género que tiene un público muy fiel. Sí, claro. Sigue siendo un género extremadamente taquillero. Y en Argentina no hay tanto de esto. No hay tanto de esto hecho a este nivel de producción. Es el tema, claro. Exactamente. Que se vea tan como si fuera Hollywood, como si eso fuera garantía de calidad. Hay mucho terror, más del palo indie, independiente, un poco más bizarro, que capaz que requiere que saltes un par de barreras más para que lo disfrutes. Esto es terror pro nivel internacional. Ganó premios en festivales internacionales. Es una ridiculez de terrorífica. Aparte, da miedo. Sí, sí, sí. Y tiene probablemente... No tiene que tener sangre. Y acá me voy a salir de lo nacional, porque siempre decimos como del cine nacional. Exactamente. Tiene una de las mejores muertes que yo he visto en el cine en general. Uy, qué... Y una escena... Y la tiene en los primeros 10 minutos de película. ¿Cómo muere? No te lo veo. No, no, no. Está gratis en Cinearplay. ¿Afigiado? No. Ahogado. No hay forma de que te lo imagines. Vos estás hablando con toda la historia de películas que vimos. Yankees, con un montón de cosas. Películas en las que mueren 500 personas en la misma película, por ejemplo. Siempre muere. Siempre muere así como... Porque sí. Sí, gente muere. ¿Una de las mejores muertes que viste? Es una de las mejores muertes que yo he visto en películas de terror. Sí. Sin ninguna duda. ¿Mejores que las de Destino Final, por ejemplo? Sí. Sí. Por escándalo. Sí, porque esta te da miedo de verdad. Destino Final no deja de ser un poco comedia en algún punto. O sea, la ves y es como un poco... A ver cómo muere. ¿Mejor que el juego del miedo? ¿Qué? ¿Mejor que el juego del miedo? Yo creo que le juega mano a mano a la primera juego del miedo. A la primera juego del miedo de la de One, ¿no? Exacto. La de One. Yo creo que le juega mano a mano. Bueno, en cuanto a Gore, pero creo que tiene un elemento sobrenatural. ¿Por qué? Porque Aterrados es una película con elementos sobrenatural fuerte. Exacto. Es una película sobre una serie de fenómenos paranormales que afecta a un barrio. Hay un meme muy gracioso que surgió de Aterrados, que es el nene zombie tomando una leche. Sí. Tomando un vaso de leche sentado en la cocina con total normalidad. Incluye muertos que vuelven de la tumba, incluye espíritus, incluye cuestiones dimensionales extrañas. Muy creíble. Eso, viste, cuando las películas de terror son creíbles, te dan un poquito más de cagas. Son de esas que es como la anécdota que te contó un amigo del ruido raro que escuchó en la casa multiplicada por un millón. Exactamente. Vean Aterrados en Cine Airplay, Demián Rubna, 2017. Primera película de la que la vemos el día de hoy. Exactamente. Y tengo yo otra de terror, porque se hace muy buen terror en la Argentina. Muere, monstruo, muere. En la película del 2019 de Alejandro Fadel, también película que le fue muy bien en los festivales, si querés mandala. Porque en una zona, un poquito alejada de la cordillera de los Andes, encuentran el cuerpo de una mujer que está como todo cortado. Y entonces un oficial de la policía rural dice, che, qué onda, hay un asesino. Y hay otro que parece loco, pero no está tan loco al parecer, que lo internan en un psiquiátrico. Y que dice, no, no, hay un monstruo. Es un monstruo de verdad el que está persiguiendo a las mujeres. Las mujeres son las víctimas, como un chupacabra. Ay, no, otra vez las mujeres. Exactamente. Ahí va, ahí va. Viste que a veces cuando hablamos... Una de las películas que son los tipos víctimas. Vamos a hacer una columna sobre películas donde solo mueran tipos. Ay, sí, dale. Sí, sí, no hay problema. Pero obviamente de eso tiene que ver esa película. A veces contar, si querés, los femicidios, la violencia machista. A veces se hace, puede ser también desde el terror y tener ciertas alegorías al respecto. El terror se usa mucho para hablar de los problemas de la sociedad. Absolutamente, claro, totalmente. Y bueno, esto se trata de un peliculón, de verdad. Muere, monstruo, muere. Del año 2019, Alejandro Fadel con Esteban Bileardi, por ejemplo, entre muchos otros. Para mí voy a decir un mini spoiler. Ah, bueno. Hay algo que pasa mucho en las películas de monstruos, que es la decepción cuando aparece el monstruo. Sí. Es como estás toda la película diciendo, uy, el monstruo, monstruo, ¿dónde está el monstruo? Y cuando aparece el monstruo es una decepción. Sí. No es el caso de Muere, monstruo, muere, donde el monstruo satisface las expectativas con creces. Sí, lo cual es rarísimo. Lo cual es rarísimo, como vos decís, y que se hizo, se elaboró mucho eso. Perdón, no sobra el presupuesto acá. Claro, no, se hizo en Argentina y también se hizo la postproducción en Europa, así que es un peliculón, de verdad. Puede ser que están contando ya que hay un monstruo y... Se llama Muere, monstruo, muere. Se llama Muere, monstruo, muere. Está bien. La puta que te parece. Por un lado, yo no me dejo engañar tan fácil. El Titanic es un barco, sé que se hunde. Es verdad, en eso tenés razón. ¿Ya está? Listo, murió el monstruo. Te agradezco. Dios mío. Bueno, monstruo. Con un obstáculo. Al final muere. Debería ser un deporte olímpico. Exactamente. Vamos a hablar de una película policial ahora, nos quedamos dentro del género. Qué sensibles. Muy. Son hombres. Son hombres, son sensibles. Entendenos. Somos hombres, nos juntamos y compartimos nuestra vulnerabilidad. Viste que nosotros hacemos la columna de Jairo intervenida por comentarios. Voy a leer uno acá en el chat de YouTube, que lo leemos, estamos muy... Atentas, mirándolo. Ari Gergo, me da vida cada vez que aparece. Qué hombre. Sí, es un hombre. Saludad a tu público. Pensé que ibas a meter la pastilla informativa, tipo, que cuando entra la publicidad a YouTube, que se va a cumplir en tu tema. Podés metérla cuando quieras, ¿eh? Tengo premium, pa. Qué emoción que hablen de cine de terror. Dale vos. Sí, claro. Etcétera, etcétera. De la puta ya puedes leer, no pasa nada. Sí, sí. Vamos a hablar de Rojo, una película de Benjamín Neistat del año 2018, con Darío Grandinetti y Andrea Frigerio como su dupla protagónica, con unas actuaciones sublimes de ambos. El hombre va a ser siempre un desastre. Exacto. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. ¿Quién es? A partir de acá no se entiende nada en audio. Los que lo vean, lo van a ver en la pantalla al lado nuestro. Es una historia ambientada. Siempre decimos como que, a mí por lo menos me pasa que me parece fascinante cuando un universo sobre el cual se han contado muchas historias, alguien encuentra una forma nueva de contarla. Pasó ahora con Zona de Interés, por ejemplo, es como cuántas películas de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, ¿viste? 5.000 millones. Bueno, alguien encontró una forma nueva de contar esa historia. La Sociedad de la Nieve. No, ahí hubo dos. Bueno, tres. Tres. Viven y estas, bueno. Bueno, está bien. Un asunto con tal José. No dije nada. Tiene que meter el clima, boludo. Tiene que meter el clima. Para, cuando hagamos la de las películas de clima, ¿entra la Sociedad de la Nieve? No. Porque técnicamente tiene avalanchas, tiene como hielo. Yo creo que no. No, hay otras más directas. Él quiere venir a explicar, está bueno, si pasa o no, ya que estamos hablando en un pequeño paréntesis, si puede pasar o no puede pasar. Claro, Sharknado, por ejemplo, que vamos a... No espoilíes, boludo. Eh, viste, ¿no? Es como... Yo creo que una que iría... Sharknado me parece... Una que iría, la mencionamos antes el día después de mañana. Claro. Mencionada. Ah, les gusta espoilear. Ya me están espoileando a mí, me lo están haciendo a mí. No, pero es lindo cuando lo explicás vos. Esos son... Escuchá. No, 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 no. Tornado, que es la del tornado con un tiburón. ¿Puede pasar o no? Yo me quiero morir. ¿Puede pasar o no? No, es un tornado que levanta tiburones. Bueno, te quiero morir. Rojo, no obstante, es una película que no tiene nada de sobrenatural ni de animales siendo levantados por fenómenos atmosféricos. Bueno, animales hay. Animales hay. Es una película ambientada en un pueblo de provincia, muy pequeño, en la época de la AAA, antes de la dictadura, y el personaje de Darío Grandinete es un abogado que tiene en la primera escena de la película un altercado muy violento con una persona en un bar sobre una discusión sobre quién le corresponde sentarse en una mesa. El pueblo le responde al abogado, que es un abogado muy conocido del pueblo, le dicen el doctor, como una de esas cosas de la figura respetada, el profesional del pueblo, y este tipo, que no es del pueblo, una especie de forastero, queda muy enojado y muy alterado y se va, y se va del pueblo. Y rato después, en la ruta, Darío Grandinete y Andrea Frigerio, son marido y mujer, se vuelven a encontrar este hombre y empieza una espiral de violencia y de desmadre, que de vuelta, esto que decimos de cuando el cine se usa para contar otro tipo de cosas, no es solamente la historia de este abogado y su espiral de violencia, sino también la Argentina de esos años, el clima pre-dictadura, el clima de impunidad, el clima de anomia total, donde este tipo en el pueblo podía hacer precisamente lo que quisiera. Totalmente. Una película con muchísima tensión, si sos de los que se ponen nerviosos, no la veas. Sí, sí, sí. Si sos de los que se ponen nerviosos, no es la película para ver, pero si te gustan este tipo de cosas. Y en el medio, para José Bianco, que hay un eclipse. Está rojo la película, porque en un momento se ve todo rojo, porque están todos bajo la luz de un eclipse, que obviamente no es científico y atmosférico. No importa. Es un fenómeno poético. Es un fenómeno poético de la película. No importa, se lo perdono. Vi una película de Richard Gale que termina con un tornado abduce y lo cambia de país, así que... Noi. Sí. Una que termina de novia. Richard Gale, no sé. Es el mago de ojos. Es increíble, claro. Después te voy a buscar el nombre. Ya no estamos en Kansas, Dorothy. Acepté eso para ver a Richard Gale enamorarse de nuevo de no sé qué otra vez. Me parece muy bien. Total eclipse. Excelente. Bueno, yo me quedo con el cine, si querés, un poquito más introspectivo, más independiente para contar ese tipo de historias. Voy a hablar de la película Invisible. Y película Invisible, película de Pablo Giorgeli, es el mismo director que hizo Las Acacias, por ejemplo. No la vi. ¿Querés que lo caiga a pie? No, pero es muy buena. El chiste es muy bueno. No tengo ningún problema. Me encanta que esté haciendo esto. Me encanta. Chicos, yo tengo humor más elevado, pero lo bajo para ustedes. Pedimos que no lo tomen las cámaras porque hay muchos chicos mirando, pero lo puedo matar si querés. No, no, no. Se llama Invisible. Calmate, calmate. No, lo vas a aplicar, es un kilómetro. Sí. Invisible, la película. Un chico de Pablo Giorgeli te decía, bueno, esta película cuenta sin juzgar lo que le pasa a una piba de 17 años. Se llama Ellie. Ella también trabaja en una veterinaria y el dueño de esa veterinaria la deja embarazada. Sí, entonces, ¿qué le pasa a esta piba de 17 años cuando todo le indica que tiene que abortar? ¿Cómo es abortar? Bueno, para una piba de 17 años. ¿Con quién? ¿Quiénes son los que pueden ayudarla? De eso se trata esta película. Yo te digo, casi parece un documental, lo cual habla muy bien, no solo de las actuaciones, sino también de cómo pone la cámara. Y todo lo que tiene que ver con el embarazo adolescente me entra de... Es terrible. Bueno, sí, situación escolar, la angustia un montón. Es uno, muy angustiante. Totalmente como una comedia. No le doy bola al año que dijiste que era, pero ahora pasa a ser importante el dato para ver en qué contexto. 2017. 2017, exactamente. Es una de las mejores películas que yo vi en el cual, de verdad, te hablan de la problemática simplemente retratando una historia. Así que se llama Invisible, una gran película, podés ver gratis este fin de semana. El aborto era ilegal, digo, en ese momento. Por supuesto, claro. Se estaba debatiendo. Se estaba debatiendo. Es una gran película porque te muestra de verdad la problemática que tiene una pibe de 7 años sin demasiadas herramientas para ver qué hacer, ¿no? Y con un tipo que le dice, no, no, tenés que abortar, yo te llevo a una clínica y bueno, nada más te voy a contar. Invisible película que podés ver en cine, art play, gratis. Quinta película de la que hablamos el día de hoy se llama La muerte no existe y el amor tampoco. Es de Fernando Salem, gran director, año 2022. Yo siempre cuento cuando hablo de Salem que lo conocí en la cola de un cine cuando yo estaba con mi novia en la boletería para sacar entradas para otra película y se nos tiene una especie de chiste entre los que a veces bardean o bardeamos a veces en Joda el chiste independiente que es un subgénero, persona que vuelve al pueblo. Sí, es obvio. Con subgénero. El chico que vuelve al pueblo y encuentra la caja con fotos viejas del no sé qué. El que vuelve al pueblo y se encuentra con el ex que no sé qué cosa. Esta es 100% una película de chica que vuelve al pueblo. Es una chica que vuelve a su pueblo natal en la Patagonia al cual no volvió nunca después de que se fue para esparcir las cenizas de su mejor amiga que se suicidó y que los padres la contactan a ella para que vaya al pueblo porque están como muy angustiados y no saben qué hacer en esa situación y ella va como y provee un poco de apoyo y al mismo tiempo se reencuentra con todos sus fantasmas, su historia previa con su ex que es Agustín Sullivan, una historia de amor hermosa. La música es música original de Santiago Motorizado y es preciosa como acompaña la película, como acompaña los paisajes, visualmente es divina y es una historia muy chiquita contada con una poesía muy bella. Acá estamos, yo en general soy más acostumbrado a contar películas donde muere gente de manera sangrienta acá. Esta no es eso, esta es una película súper sensible, súper dulce, muy tierna y muy bella. Fede es un tipo sensible, Fede es un tipo muy sensible, es amigo, es sensible y tiene mucho humor y eso se nota, se traslada en todas sus películas. Y tiene un humor medio ese, el humor del loser, un poquito. Exactamente. Es el humor del loser que es muy... Me gustan las películas que están todos muy abrigados todo el tiempo. En esta película está todo el mundo muy abrigado, en La Sociedad de la Nieve no tanto, sin embargo. Sí. ¿Cómo se llama, reconoce el nombre? Se llama La muerte no existe y el amor tampoco. ¿Por qué me señalás cuando haces chistes re boludo? No, es por la nieve. Porque me haces así con la mano como diciendo, esta boludera tendrías que haber dicho vos, José. Ponete, José, despertate. Vamos, José. Y contrariamente a La Sociedad de la Nieve, contrariamente a gente que está muy abrigada, vamos a con la última película que se llama Las Vegas. Las Vegas en realidad ocurre en Argentina, en Villa Gesell, en realidad, más precisamente, película del 2018, Juan Manuel Villegas. Pilar Gamboa la mencionábamos recién. Bueno, acá está Pilar Gamboa y fíjate quién es el hijo, a ver si lo pueden ver, lo pueden escuchar. Porque ahí lo tienen, no sé si lo reconocen desde ese perfil. ¡Puesito! ¡Puesito! Es Valentín Oliva. Muy buena esta película. ¡Para! ¡Mirá cómo me dejó! Muy graciosa. Pilar la rompe, como siempre, es de las mejores actrices argentinas por escándalo. Pilar Gamboa. Bueno, aquí, por azar, Martín y Laura, que son una pareja, los padres de vos, en este caso, Pablo, que fue concebido en ese lugar, en ese complejo de departamentos de la costa que se llama Las Vegas, vuelven ahí, pero bueno, separados, ¿no? Martín vuelve con una nueva chica, una colombiana, una novia, mientras tanto Laura va con el pibe. Y bueno, todos esos conflictos que tiene una madre, que se hace cargo de un pibe de 18 años, quilombos. Un pibe bastante copado dentro de todo, digámoslo. Bastante copado. Para lo que puede haber en la existencia, justo este es bastante copado. Totalmente, exactamente. Así que vas a ver eso, ¿no? Esos reencuentros. Y esa dupla, Santi Gobernador y Pilar Gamboa, es preciosa. Es espectacular, obviamente también los celos que le ocurren también a Laura cuando lo ve a su ex marido con una novia más joven. Bueno, es una película muy sensible también, pero muy divertida, encarada si querés desde otro lado. Se llama Las Vegas, año 2018. Esta película abrió uno de los bafisis, la rompió toda. Así que me parece que trajimos seis grandes opciones, desde el terror hasta la comedia. Una columna para vos, contribuyente. Fíjate, las tenés gratis en Cine Airplay, las podés ver cuando quieras, ya que las pagaste con la tuya. Con la tuya. Ya que las pagaste con la tuya, por lo menos miralas. Fíjate en qué pagaste. Ya que te gastaste toda la fiesta. Cine Airplay. Ahí tenés Cine Airplay y te registrás gratis con tu mail. Cubana Play. Y en vez de fijarte a quién vota cada director, a quién vota cada actor, disfruta del buen cine que tiene la Argentina, que es mucho. Ahí está, exactamente. Gracias. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Movistar Fibra es internet simétrica. Movistar Fibra es internet simétrica. ¡Suscríbete al canal! 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 Corona Sunset Sessions 6 de abril en Ciudad Universitaria Un atardecer inolvidable Junto a Corona La mejor música y un increíble line-up Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Escuchá y mira la radio Seguí a Urbana Play FM en Instagram Y entérate cómo participar por acceso Con traslado exclusivo Para disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Cabify te invita a conocer Las mejores alternativas Para salir a disfrutar de la ciudad Y cortar con la rutina De una manera diferente Horas de teatro, festivales, fiestas Y mucho más ¿Estás listo para conocer Las mejores propuestas? Subite a bordo Estamos listos para llevarte A todos tus planes Vas en Cabify Viajar cómodo y tranquilo Nunca fue tan fácil Con Cabify llegás a todos tus planes Sin preocuparte por el horario Por dónde estacionar Por si tomaste de más No lo pienses más Con Cabify Móvete mejor ¡Meillita! ¡Mei! Dímelo, mei Ay, sí, muy bien Gracias por venir a un feriado Por favor Estaba viéndolos desde temprano Igual es medio feriado Mucha gente trabaja No hay clases Es día no laborable Claro, es rary Porque digo, en la calle no hay nadie Decí, me decía León Es raro, no hay nadie Pero también hay mucha doble fila Y no hay colegio Bueno, viniste acompañada Viene acompañada Viene con mi niño Perros, niños, mascotas Hoy estamos todos Hoy trajimos todo Pero fue nadie Se puso de acuerdo de golpe Y nos íbamos viendo Que caían con Vos con León Lu con Fermín Yo con Freddy Todos cachorros Todo el mundo vino Con su ser vivo a cargo Sí No hay niñera No hay colegio No hay paseador Sofía no vino Con su ser vivo a cargo Porque todavía no tiene Lo que tengo en casa Que tengo toda la vida Mañana viene con la suculenta La suculenta Si viene con León Que está ahí No, está reinteresado en la radio Muchísimo Con su celular tirado por ahí Igual para Más allá de feriado Laborable, no laborable Lo que sea Teatro hay hoy O sea, las obras de teatro Que tienen en función hoy Tienen en función Teatro hay un montón Por eso trajimos a una persona Que está haciendo teatro Pero hay una cantidad de teatro Chicos Esa persona en situación de teatro En situación de perrito Mucho teatro Sí Fue es viernes, sábado, domingo Lunes Hay funciones La mayoría de las obras Hay teatro comercial Y alternativo Pero vamos a presentar A nuestro invitado Y después le vamos a hacer Un sorteo Ay, me encanta Porque la gente quiere ir al teatro Y claro que sí, por supuesto Y la gente no quiere pagar No, eso No, y si pueden pagar un poco menos Vamos a dar posibilidades De pagar un poco menos La verdad que sí Él Es un actor muy reconocido A nivel nacional e internacional Ha venido muchísimas veces Hay que decirlo Ha venido a vender de todo Vendió películas Vendió series Vendió teatro Vendió microemprendimiento Y lo vendió su amigo Que iba a venir con él Nico García Hume Que lo dejó muy tirado Y vino solo Fuerte el aplauso para Marco Antonio Capó Bienvenido Yo me aplaudo Mi amigo Sí, qué capo que soy Qué rabio No, no, mentira Te aplaudo a vos La presentación es espectacular Para mí es un placer Tengo que juntarlas Porque ya tengo varias Sí, no La verdad es el que más tiene Por suerte vengo a hablar De otra obra Eso es bueno Vamos renovando No, no Ya no sé cómo venderlo No voy a invitar a Marco Otra, chicos Otra vez Marco Es como bueno Puedo venir Es como que te sumás al equipo Puede ser que el otro día trajiste a la esposa del señor De hecho El otro día me trajiste La semana pasada Es que son amigos Son talentosos Hacen teatro Hacen series Los quiero Tienen buena onda Te vienen un feriado Dejan a los chicos con la niñera O sea, hay que tener ganas La ven niñera Niñera para venir Feliz Capo Capo total No, no, hermoso Hermoso venir Si no, no vengo Yo no voy a donde no me siento cómodo Y es así O sea, no estoy cumpliendo Así que ya lo sabes Productor que está escuchando esta nota Y no fue a tu programa Ya lo sabes O que no te atendí O que no te respondí Ya sabes No, no Se siente cómodo viejo No, no Pero no es por eso Digo, a veces A veces no sé A veces no se puede A veces me va la gente a las manos Sí, vaya, vaya Pará Hoy dejaste niñera Porque Mónica tampoco Estaba en otra Bueno, está justo Yéndose a trabajar Que estrenan El Beso en Córdoba Así que También, bueno Aprovecho y le paso ahí A todos los cordobeses O que anden por Córdoba Chivo Van a estar haciendo El paso Meto el chivo Estrenan hoy El Beso ahí Con Ah El Beso se llama la obra El Beso Con Castro, Cáceres Y Meme Funes Que viene y nos contó La cena pasada Se va a chapar ahí Se va a chapar ahí Y claro Se va a chapar a Córdoba Se echa palindo en Córdoba Se echa palindo Abajo de Cucú sobre todo Es muy lindo el Cucú Es lindo el Cucú La puta madre Fue una de las depresiones Más grandes de mi vida Qué agarrón el Cucú Los Cucú Podemos hablar Los Cucús en general Van a venir Los Cucús Los Cucúmers Los Cucúmers En general son una cosa Que es decepciosa El Cucú Uno se imagina Que sea una El reloj Cucú Estamos hablando De Córdoba Es una de las cosas Más espantosas Perdón Córdoba Métale onda Pero el Cucú De verdad Te banco a esta De que cuando vos decís Que voy a visitar Que voy a visitar a Córdoba Cuando te venden Como primera cosa A visitar El reloj Es como el pato Yo no me meto Con tu dios Esta gente no está bien Cada uno tiene Los ídolos que tiene Hay una cosa emocional Con el pato Que entiendo Que es un misticismo Pero hay mucha gente Que le pasa con el pato El pato es la estatua De la libertad De Argentina El Cucú quedó Un poquito fechado Vamos a hacer una palabra Que no sea ni viejo ¿Qué sería eso? Fechado Un poquito De gingi Un poquito antiguo En el tiempo Quedó en el tiempo Fechado es una palabra Que hiciste usar la literatura Que es como para no Denostar Alguna vez vi una cuenta De Instagram de turismo Que hacía el recorrido Por varios Cucús sobrevalorados Del mundo Y entiendo como que es algo En general que pasa Con los Cucús O sea la gente Te manda a ver el Cucú Porque en algún momento Habrá sido una gloria De la técnica el Cucú Y la gente flasheaba Y no voy a creer Y vos llegás Que ya estamos un poco Con la barra un poco más alta Para la sorpresa capaz Y lo ves Y decís Como hace media hora Que estoy mirando para arriba Esperando a que pase esto Me podría haber tomado Tres whisky Cuando eras chiquito Exactamente Ahora el atractivo Es que sale alguien No, no El atractivo es que sale Una especie de cosa metálica Que no hace nada No tiene gracia Hace con las alitas así Tres veces Insobrizado Entonces están todos así mirando Por lo menos Es que recuerdo mi infancia No hace ni Cucú No hace Cucú Cucú Bueno, sí Hace una fan Si se ve con mi hijo Se lo hago yo Aparte, digámoslo Se tiene un pueblo hermoso Los ríos Los paisajes Las sienes La tonada El cuarteto Todo es maravilloso Solo el Cucú Guardemos Acabo de venir de Córdoba Allá va Mónica Mañana no la va a ver nadie Con esta puesto No, no, no Vayan a ver la obra Es hermosa Ahora nos vamos a meter A hablar de reverso a full Pero antes Vos querías hacer ¿Ahora lo digo? No, no, no Hablemos primero de reverso Cuando quieran Listo, perfecto Cuando quieran Después, después Dale, dale ¿Ya soltaste el vaco? No, no ¿Seguís con eso? Está descansando un ratito Ah, está Sí, sí, sí Porque le meto todo Y quedo muy agotado Y estamos haciendo una obra Muy intensa Entonces No es que no quiero trabajar No quiero hacer No quiero No puedo además Requiero organización Un montón de cosas Así que Pretendo volver ahora Quizás en mayo, junio Con algunas fechas Como siempre Y bueno Pero hay algo Pienso del La vida y reverso Y hay algo del Cansancio físico Que es como No creo que sea tan fácil Hacer eso Y otra cosa No Y el vaco también Y el vaco también Es muy intensa físicamente Entonces El vaco Las tres funciones Reverso Para mí se lo va a hacer El vaco Porque De verdad ¿No? Intenso ¿A qué nivel igual? Por ahí yo no me imagino Tanto No tengo mucho Teatro visto Intenso ¿A qué se refiere? Es intenso físicamente Es intenso Mentalmente Y emocionalmente No pasa por eso Primero porque es una hora y veinte De exposición al público Y eso siempre genera una intensidad Uno del trabajo se va más cansado Cuando viene Es así Digo Después Que te requiere Digo De una concentración De una organización emocional Física Digo Intelectual Mental Digo Todo eso Que opera Arriba de un escenario Tiene un desgaste De hecho Literalmente Yo no entreno Yo no entreno Por ejemplo Estoy haciendo esto Y no me da la energía Para ir a entrenar Como mucho Voy a caminar dos veces Y así todo Debo bajar con un kilo y medio Por función Porque es mucha La demanda física además Es una obra ¿Corres? No, pero es una obra muy intensa De mucho movimiento De mucho movimiento No, me soy muy limitada Con el tema de la imaginación No, pero tiene mucho movimiento No, bueno Pero hay una cosa Que están mucho tiempo Cuando vuelvan, vamos Están casi todos en escena Digamos Todos los chicos Están Oscarla Peterson Nico García Aume Marco Caponi Emilia Clodevil Cremonesi Juanízola y Cremonesi Juanízola Que sabemos acá que Nada Lo amamos Y digo Cremonesi Que está espectacular Y están todos muy al palo Es una obra que no es tipo Me siento en un living Charlo De Matías Feldman También digamos Dramatruja y dirección Y están todos muy al palo Habla de Difícil decirlo Pero bueno De la inteligencia artificial Del metaverso Yo lo puedo explicar un poquito Yo Si me tenés que decir Que lo explique La vi La recomiendo Multiverso Me cuesta mucho Ese idioma Me interesa como lo explique Sin espoilear No, no La trama La trama es una mujer Que ante un conflicto En su vida Decide Desconectarse Y meterse en el metaverso Digo Dos amigos de ella Que somos Nico García Que no vino Y yo Un amigo Somos como Éramos socios De una galería de arte Y Somos los únicos Que podemos acceder De alguna manera A entrar en ese mundo Y tratar de Rescatarla Y de conectarla De vuelta con la vida Entonces Aparece Ahí la posibilidad De crear el metaverso Desde la convención Absoluta Porque Tecnológicamente Hubiese sido un camino Y esto es totalmente teatral Me parece que ese es el grande Es súper analógico Analógico diría Son luces y actuación Bueno Pero el teatro Es una especie de metaverso Hay algo de eso Sumado a la Sí, obvio que sí Sumado a la intensidad física A esto de que hay mucho movimiento Y mucho despliegue físico De todos los actores Tenés el tema De que hay muchas obras Que a veces lo hablamos Son más de diálogo Y se permiten Como que Ciertas disgresiones O cambios de tiempos Y esto es un relojito O sea Acá hay como mucha Cuestión medio coreográfica Claro Bueno Esa sincronicidad Esa capacidad De síntesis Digo De Eso De juego con el otro Requiere de mucha concentración Y de mucho trabajo De mucha dinámica De estar al tiro Porque Son micronésimas de segundo Es estar al pie Ta, 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 ta A mí me hace reír algo En el tipo de actuación Estallada No sé si es Claro No sé si fue una indicación De Félvano Pero Algo de Tratar de simular Movimientos Que son artificiales Movimientos que suceden En una inteligencia artificial En una realidad virtual Digo Que no son del todo naturales ¿Es una búsqueda eso? Sí Es como Por momentos Por momentos Yo creo que De a poco nos vamos como De hecho Tratamos de que cierre Lo más Lo menos eso posible Para que justamente Hay una escena No sé No quiero meterme En la segunda escena Poner que es más así Es más robótica Puede ser Tiene unas pinceladas De eso Lo interesante Es como de alguna manera Creo Digo Como entender hoy Che ¿Qué es lo real? Más Digo Lo La ficción El metaverso Todo eso que uno La inteligencia artificial Todo eso que uno puede ver Bueno Eso también es real Claro Es real Pero cada vez Empieza a ser más real Entonces Hoy empezás a perder Noción de la realidad Más que de eso Porque a veces La pantalla puede dudar Claro Mucho con las redes sociales Pasa mucho Que cosas que pasan En el metaverso Son motivos Validísimos Para pelearse En la vida real Volvés en las redes sociales Que generan conflictos En la vida real Eso entonces Es medio vida real Yo no sé cuánto tiempo Pasás vos en el metaverso Yo bastante ¿Sí? ¿En qué gastás mucho tiempo? No lo voy a decir ahora Pero después En un rato Vamos a entrar un ratito Ahí en una síntesis visual Que estoy en este momento Haciendo Pero después Después Trajo colar Él trae cositas Trae cositas Vamos los invitados Que laburan Es genial Él encanta eso Mucho antes Marco me viene contando De sus proyectos De canales Y cosas Y streaming Antes de De todo Todo lo que empieza Y no sé qué Ya tenía una idea Que yo para mí Me la decía En plena pandemia Te acordás Hablamos en pandemia No estoy pensando Amiga En hacer una cosa Yo no entendía Para mí en otro idioma Y después Empezó a saber Que avanza Y fuera de joda Es como Tiene una cosa Muy avanza Ahora me acaba De mostrar una cosa Que les voy a mostrar A ustedes Que es rarísimo No sé ni cómo se hace Pero hay algo Para mí De la obra Que sí involucra A cualquiera Que te puede importar Más o menos Estar más metido En la inteligencia O no Que tiene que ver Con cuando nos pasa algo Digo no Eso que dice Lo que decía Harry Para no espolear Cuando te pasa algo En la vida Y decidís No mirar para ese lado Meterte en una En otra Decir No me voy a hacer cargo No quiero sufrir No quiero pasarla mal No quiero lo que fuera Y te metés en una Que puede ser Instagram Las redes Viste cuando decís Bueno A tapar 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 Pero como somos Una sociedad psicoanalizada Sabemos perfectamente Que eso que tapás Eventualmente desborda Por algún lado Y se convierte en otra cosa Y se hará cargo El Harry del futuro O el Harry del multiverso Del multiverso En este caso Para mí esta obra Tiene algo En ese sentido Lo que alguien me preguntó Me decía Pero esto es el metaverso O es el multiverso ¿Cuál es la diferencia? Y me parecía interesante Como pensar Le decía Bueno Para mí tiene algo Que es como El cómo sería Que están adentro del metaverso Y la multiplicidad de versos La multiplicidad de posibilidades Que suceden en simultáneo Claro Y es como una persona A la que cada vez Que su fantasma Se le acerca En ese universo En el que está Se muda a otro universo Sí Pero uno cuando sueña De alguna manera Se escapa a veces De ese sueño Porque hay un grado De conciencia En ese grado Claro Hay Un mundo Que desconocemos Completamente Sobre todo Los que De posibilidades Sí Y de metaverso Y de eso Los que laburan en eso Ven otras realidades Que no se nos gusta Otras Sí Multiverso y metaverso Yo no sabía Yo no sabía tampoco Que era Y sabes que Le contaba a él Que el año pasado Cuando hicimos Lo de las charlas TED Había un chico Que tenía una de las charlas Donde decía Que vendía Y compraba Cosas en el multiverso Yo decía ¿Qué podés comprar Y vender Lo que no existe? No pero para El metaverso El metaverso Es internet Multiverso Es pensar Es como si se vendieran Como cosas Que todavía no existen Que están por arma En el metaverso Solamente Eso te rompe la cabeza Los NFTs Es una cosa Que yo nunca terminé De entender Nosotros hablamos De los NFTs Un token no fungible Es una pelotudez Que existe en internet Es una pelotudez Que existe en internet Y que se paga Mucha guita Del mundo real Mucha O del metaverso Que tampoco sé Cómo se consigue Tampoco termino De entender Por qué quisiera Poner guita ahí Y entiendo Que hay un montón de gente Que lo hace Que yo me estoy quedando Afuera de algo Pero hay coleccionistas De obras de arte Digo Eso es Hay mucha gente Porque es como pensar Nosotros capaz Que todavía seguimos Teniendo una vida analógica Hay mucha gente Que ya está metida En el metaverso Que está metida En la síntesis Que está metida Ahí en la computadora Y que ve el mundo Primero por eso Tatamizado por eso Y después sale a la vida Acá contamos de recitales De la gente que va a recitales Obvio Bueno En muchos juegos pasó En el metaverso Que como toca una banda Que es una banda Que tocan sus avatares En realidad No está tocando nadie Obvio Consulta Cuando nosotros Estábamos en pandemia Y había bandas Que hacían Conversiones acústicas Por Zoom Eso se podría considerar Como recitales Del metaverso O sea Ocurre en el mundo real Pero nosotros lo veíamos Solamente por internet Para mí no Eso es lo mismo Que ver una transmisión En vivo por la tele O sea Que ver un partido de fútbol En vivo Que está pasando en otro país Y vos lo ves en vivo Por la tele Eso no es lo mismo O sea En el metaverso No están involucradas Los cuerpos De las personas reales Si querés Sino sus avatares digitales Bueno Pero vos lo podés manejar Esos avatares O sea Ahí están Sí, claro Yo lo estoy investigando De hecho por eso Porque digo Che A nosotros nos pueden reemplazar Re fácil Entonces digo Cómo hacés Para que De alguna manera Vos puedas manejar Esas herramientas Y puedas entender Qué es lo que podés llegar No digo hacer Pero sí Cómo manejar Esa Esa información O sea Sí te pueden reemplazar Pero al mismo tiempo no Todavía Por ahora Todavía hay cositas Que yo puedo agarrar tu cara Y ponerla en otro cuerpo Puedo usar tu voz Y hacerte decir una cosa Pero todavía está raro Lo vimos con el video del Diego Para mí lo lindo es eso Digo Hay un punto Que es lo que creo Que hay que defender Y lo que uno defiende Que también pasa con la actuación Vos decís Ah bueno Que no suene mal esto Una cosa es ser actor Otra cosa es tener una cierta gracia Tener millones de seguidores Y que puedas ir a un teatro Y llenar Digo El arte de la actuación Es una cosa Y que vos tengas Un don para hacer algo Y que la gente lo vea Y llene sala A lo mejor no es El arte de la actuación No sé si me explico La gente no te sigue Porque Bueno En la música En la música es más difícil Porque de alguna manera No bueno No sé Hay muchos apoyos técnicos Que te permiten Solventar alguna Pero igual Pero bueno Se arma un nuevo lenguaje A eso es lo que voy Es como Yo lo que siento Es que hay un nuevo lenguaje Que no pasa No deja ni de ser radio Ni deja de ser televisión Ni deja de ser cine Ni deja de ser teatro Hay un nuevo lenguaje Que empieza a pedir El espectador Que dice Che Yo estoy más metido En un monitor Que en otra cosa Quiero consumir esto Quiero ver esto ¿Cómo hago? Igual el público Del teatro Es ese público Porque Porque no existe Nada más analógico Que ir al teatro A sentarse A ver a los actores A interpretar algo Con sus cuerpos Y además te mueve eso Vos vas a ver Pensá que el teatro Poliidentidad Se hace para que Vaya gente a ver Y de golpe diga Che No sería un hijo Desaparecido Y se descubre ¿Qué se está haciendo ahora? De paso el chivo Se está haciendo gratis Ahora todos los lunes Por algo que les vibra Es como Che ¿Qué me pasó? A ver Y empiezan a crear Qué salvaje igual Tener toda tu vida ordenadita Ir a ver Alguien te llega Che vamos a ver esto Y de golpe te sentás Y te llenas de preguntas Que no tenías No sé cómo debe ser Pero es un ritual hermoso En ese sentido Vos venís al teatro Dejá el celular Una hora y media Lo ves Hay gente que no puede Pero en esa incomodidad Hay algo que los atraviesa Porque nosotros Nos descargamos de meter En todo el juego Emociones Tirar dardos Que van todo el tiempo Al espectador Y ahí si está bien hecho Al lugo te pega Al luna Por más que te creas superado Por más que sientas Que ya viste Todo lo que había Para ver Algo te pega En el caso de esto De lo fácil Que son de reemplazar Decíamos Todavía no te pueden reemplazar Medio que sí De hecho O sea Todo el conflicto Que hubo el año pasado En Estados Unidos Entre actores Guionistas Y la industria Tuvo que ver En gran parte Con el uso De inteligencia artificial Para reemplazar actores Hace poco Hubo un montón de juicios No me acuerdo ahora Que empresa Pero lo busco En un segundo Y lo digo Porque se descubrió Que habían utilizado Inteligencia artificial Para replicar Algunas voces Para algunas grabaciones Que tenían que hacer De algunas cositas De actores En vez De que eran como Correcciones Que en vez De pagarle al actor Para hacerlas Las usaron con inteligencia artificial Porque pensaron Que nadie se iba a dar cuenta Porque era muy poco Ya está Bueno Fue la huelga de guionistas Sobre todo Nada, nada El catarro La huelga de guionistas En Estados Unidos Porque claro Empiezan a hacer guiones Que obviamente No van a ser iguales Hoy no son iguales Dentro de 30 años Que se yo Todos nosotros Podemos empezar A ser reemplazados Yo traigo una imagen Antes De que existieran Los sintetizadores Digo El sintetizador Entra en la música Y es como Che Esto es una aberración Pero hoy ya El sintetizador Es un instrumento más Y hay un mundo entero Sintetizado Yo creo que hoy Estamos ante la presencia De eso Toda la data que hay Dando vuelta A todo lo que esté filmado Todo lo que está en el éter Todo lo que está No sé dónde Si una computadora ¿Dónde? Se puede sintetizar Y con esa síntesis Vos podés reversionar Lo que quieras Pero nunca va a llegar A la humanidad Justamente La tecnología No tiene la capacidad De llegar Al hecho vivo Porque me parece Que la naturaleza Es mucho más sabia Me puse el fin No, pero se entiende Lo que digo Si hay algo Del laburo artesanal Claro No es que somos Irreemplazables No nos van a poder Reemplazar De hecho para mí El teatro va a conservarse Cada vez más Cada vez más Porque es el único Hecho vivo Después el resto Lo podés reproducir Pero ese hecho vivo Que pasa en un momento Que pasa en un momento Y no vuelve a ser Nunca más En la vida De esa manera Por lo menos En reverso Nosotros nos replanteamos De alguna manera Todos estos cuestionamientos Filosóficos Llevo a una pieza Che Consulta ¿Sí recomendaciones Para ir a ver reverso? ¿Y refumado? No Siempre Pará Quiero hacer esto Vos me mandaste a ver La de Leti Siciliani Sí Tiene Esa onda De La grisela Sí Pura sangre Cuando vos me dijiste No te la puedo explicar Necesito que vayas a verla Y es muy difícil De explicarla Fuimos a ver con Harry Y con Anita Profumado también Y fue la mejor decisión Que es una cosa Que no es lineal Es un paralelo Te lleva a otro plano Esto no Esto tiene una dramaturgia Bastante No te digo convencional Porque Matías Feldman No escribe convencionalmente Pero sí es una historia Que se revela Muy genio Que se revela al final Pero sí tiene que ver con esto Al principio no No entiende Y hay algo también Que a mí Yo me acuerdo Me senté Y dije No entiendo nada Y había una necesidad De mi controladora Decir No entiendo Que me expliquen ¿Qué está pasando Con esta escena Que se repite 14 veces? Viste Y me va a dar una cosa Y después Vas entendiendo Muy como orgánicamente Qué pasa Qué pasa Qué pasa Y al final Son esas cosas Viste Medio espiraladas Donde al final Decís Ah Ok Al principio Y te da un golpecito Al final Pero Quería preguntar ¿Qué días está Y en dónde? Estamos en el Paseo de la Plaza Jueve No, lo juego hoy Dios Viernes, sábado Domingo Y agregamos este lunes No laburan chicos Este lunes No, hoy no laburamos Este lunes laburamos también Así que tenemos Tengo horarios diferentes Los voy a tratar de decir El viernes a las 21.30 El sábado a las 19.30 Domingo y lunes a las 21 horas Y las entradas Se consiguen en platea neta Porque el Paseo de la Plaza Tiene mucha doble O sea En la Neruda Tenés a las 8 de las 10 Una obra Tenés a las 9 y a las 11 Están mi madre Están ustedes Es como Hay 10 millones de cosas En el Paseo de la Plaza Tenés de todo a todo horario Entonces lo de los chicos Está un día más tarde Un día más temprano Ahí se comparte sala Ok Estoy para ir al lunes Vengan, vengan Vayan, vayan Haciendo teatro Chicos No hay casi nada de ficción Y los precios de las entradas No han evolucionado A la par de la inflación No, y además También es lo que tengo que decir Que el Paseo de la Plaza A diferencia de otros espacios Tiene muchísimos descuentos Sí Yo la verdad que no uso tarjetas Casi cualquier banco que tengas Claro Casi cualquier banco que tengas O tarjeta de diario O banco Exactamente O promoción O billetera virtual O sea Hay 10.000 opciones posibles De promoción Tengo mucha amiga Fuimos grupo de amigas Una de las chicas Tiene esto Tiene esto No sé qué Así que dicho esto Vayan a ver todos a Marco Y yo tengo una recomendación Muy especial Fui a ver una obra Sí Sí Sí, sí, sí Y después no vas a El video Sí, sí, sí No, pero que hable de eso Dame dos minutos Decime donde quedan dos minutos No, quiero decir esto Que es nomás Estamos separando Estamos separando Vamos Quiero Recomendar mucho, 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 mucho Esta obra de corazón De verdad Es de las cosas más lindas Que vi últimamente No sé si conocen a Gabriel Iscovich Obviamente vos sí Gran actriz Gran directora Dijo que no Tal vez A ver Es una Actriz Yo soy muy malo con los nombres Sí, voy a decir ¿Te acuerdas Tiempo de Valientes? Sí, claro Sí La mujer de Peretti Ah La famosa escena del auto Con la mujer Ella Hermosa Odio que la reconozcan Pero digo Es tipo La escena del arma Exactamente Bueno, actriz Directora Dramaturga Acaba de ganar El premio Trinidad Guevara Que es uno de los premios más importantes Que hay Espectacular Espectacular Que nos queremos ganar todos A esta obra La obra llama Ahí paren que tengo acá Tu escena no es la mía Pueden seguir al Instagram Que en este momento Se van a sortear entradas Revienten ese Instagram Vayan a verla Es una obra Está en el Teatro Moscú Lo más analógico Alternativo Chiquitito Off Bella Lo que me reí ¿Cómo es? Tu escena no es la mía Tiene algo de lo que hablábamos Ella en la obra Ella en la pandemia Escribió dos obras Y quería unirlas de alguna manera Obras que hablan del paso del tiempo De ver la casa de la niñez De los vínculos De los amores De las muertes Es belleza Me reí muchísimo Lloré todo el mismo tiempo Actuada Increíble Así que decís Digo Yo decía Esto lo tiene que ver todo el mundo En serio Es muy bien actuada Hermosa Hermosa Y lo mejor que vi en mucho tiempo Tu escena no es la mía Tu escena no es la mía Solo digo para que vean Cómo empieza Empieza que el paseo hermoso Es un hombre que está en un sillón Y una mujer viene Le toca la ventana de la puerta Y dice En ese living Vivía mi mamá Cuando era chiquita La típica vecina Que pasa De una casa a otra Que uno ve Tocando el timbre en Mar del Plaza Entendés muy de barrio Y una rusa abriéndome la puerta Exactamente Empieza a decirle Ahí vivía mi mamá Y el tipo Viste Le dice Pero cómo Sí, sí ¿Querés pasar? Porque me acuerdo Que yo era chiquita Y mis abuelos Y el patio Y estaba el patio Y estaba la cama Y estaba Bueno Después la vida china Esa hermosa Tiene un humor Algo sucede con esa pareja Con esas dos personas Y vuelve a pasar Otros dos personajes En esa misma sala Con la misma escenografía En el mismo momento Hasta que esas parejas se juntan No lo voy a spoilear Es muy hermosa Hay descuentos Hay dos por uno Descuentos para jubilados Para estudiantes Sale menos de 7 mil pesos la entrada Y además Están haciendo un sorteo Para mañana 20, 30 horas En el Teatro Moscú Así que siguen a tu escena No es la mía Que es el nombre de la obra De Gabriel Iscovich Y el Instagram es igual El Instagram es igual Y se meten En el último posteo Es el sorteo Excelente Si no salen sorteos Háganse el favor De ir a ver mañana esto Yo ahora lo pongo en las redes Muy, muy, muy bella Y es otra opción Sí El último posteo Y dice sorteo Y todo Otra opción A la de Marco Paseo en la Plaza Tienen dos cosas distintas Gran proyecto Para, Marco Se va a quedar un bloque más Sí Y además La pregunta es Si eso lo vamos a mostrar En el próximo bloque Vamos a buscar ¿Pero puedo tirar una punta? Tiene que ir a YouTube Pero en el próximo bloque Así podemos desarrollarlo Porque si no Ahora vamos a tener que tirar la tanda Ok Pero bueno Vamos a Pero tira la punta Tira la punta La punta es que Tengo un canal incógnito en YouTube No Que se llama Lanave Pulpo Arroba Lanave Pulpo Donde estoy sintetizando Desde que arrancó este programa Esto en visuales No Callate Se están transformando En una especie De drag queen Monstruo Batman Ah, estás re loco Pero enseguida entramos No Le va a hacer juicio Hágame juicio Hágame juicio Están en las redes chicos Lo siento Una nave pulpo Sí, sí Bueno, entonces Ahora lo mostramos Siempre hay planes para disfrutar Y Cabify nos invitó A descubrir las mejores alternativas Para tu próxima salida ¿Qué estás esperando? Ingresá a la app de Cabify Y a tu próximo plan Llega de la manera más cómoda La vida ¿Eso qué haces? Mientras escuchás perros Como siempre Perros de la calle Lunes a viernes 9 a 13 Urbana Play 104-3 104-3 14-3 Grandavis 14-3 13-4-3 15-1 15-1 14-3 15-1 16-4-3 16-1 15-1 17-4-3 16-3 16-4-3 13-4 ¡Gracias! 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 La semana pasada se festejó la quinta edición de la noche de Palermo en el Hipódromo. O escucha. BetFan, el casino online del Hipódromo de Palermo celebra su aniversario Durante marzo, sortean 4 millones de pesos en efectivo Además, con tu registro, te regalan 6.000 pesos para que puedas jugar gratis Celebra junto a BetFan Juga ahora de manera legal y segura en betfan.bet.ar Vamos a jugar un juego que no jugamos hace rato que es Sinopsis Uy, oxidadísimo estoy Mal, no, no, no Es un juego que traje en algún momento Fui muy buena la primera vez que lo jugamos y después pésima ¿Vos lo jugaste? ¿Vos lo llevaste a jugar? Creo que sí ¿Vos no? Yo no tengo mucha memoria Ah, bueno Creo que sepan que hablar conmigo es como volver a encontrarse a Doris Hice una lista de palabras y vos lo que tenés que hacer es describir sin mencionar esa palabra y que el otro adivine Vamos a tener oyentes que van a jugar con nosotros Y el que gane se lleva entradas para el cine ¿No? ¿No? No, 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 no Ah, ¿ya platita? Contante y sonante Ah, ¿viste cómo pasaron? ¿Lo contamos? Bueno Ordenes de compra del supermercado para vivir, viejo Ah, buen aviso A llamar 4-7-7-5-6-6-8-8 Jugamos con Marco Antonio Camponi Me es cápola Sofie Martínez Harry Salva Reikin Les habla Que desea no ser elegida pero lamentablemente va a ser elegida porque todos sabemos cómo funciona 4-7-7-5-6-6-8-8 Aviso que son muy malas Si quieren los juegos Yo le pongo todo el amor del mundo La última vez Me cargaron durante semanas Y mientras tanto mientras escuchamos la tinta seguimos viendo la nave pulpo que es un... Pero proyectenla en uno de los... Claro No sé si se puede dejar como en un... Porque es espectacular Sí Dejemos la nave pulpo durante la tinta que está bueno ¿A ese adorni sabés lo que transformaría ese... Qué miedo Lo transformaría Muchísima miedo Ahí está, mirá ¡Ay Dios! Chicos, llevo años investigando para llegar a esta síntesis visual Miren Ay, está buenísima Para el que esté con 104.3 lamento mucho no van a entender un carajo lo que estamos diciendo No importa Pero entren a YouTube Mirá, bol No, no, es alucinante Pero gente Recién estábamos hablando de algo Esto es la síntesis O sea, estoy Como de alguna manera lo que estoy haciendo es procesar este programa y sintetizarlo con inteligencia artificial Entonces para llegar a la conclusión de que esto está sucediendo en todos los multiversos posibles ¡Wow! Excelente Vamos a la tarde ¿Entendés? Profundizamos sobre la nave pulpo Ya Escuchás Urbana Play Ves Urbana Play Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Urbana Play y Corona te invitan a vivir un sunset único Corona Sunset Sessions 6 de abril en Ciudad Universitaria Un atardecer inolvidable junto a Corona la mejor música y un increíble line-up Jan Blomquist Sebastian Lecher Arodes Escuchá y mira la radio Seguí a Urbana Play FM en Instagram y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset Esta campera me encanta Pero ¿No será mucho el estampado? Es igual con algo más tranqui En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bionzimas para diluir que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa El que es campeón del mundo Paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar Para más información consulta en www.quilmes.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 El Dani Araoz ¡Bravo! ¿Sos bueno con los momentos incómodos? Tanto para ser parte como para verlos Hay quien ve una película de esa de momentos incómodos o programa y que cambia y se pone mal y hay quien es un imán se queda pegado al momento incómodo En un momento incómodo tomar distancia Eso es lo primero que tiene que hacer usted En el hombre de al lado Sos un experto en momentos incómodos Me parece que hay una incomodidad y uno la tiene que enfrentar sobre todo para vos, gordo para usted, señora En este momento presentando con este ¡ZAC! 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 En estos momentos de incomodidad tengamos paciencia y amorosidad Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Café Bantú Máquinas expendedoras para oficinas y también el mejor café para tu casa www.cafébantú.com.ar Instagram arroba Café Bantú 42 años del mejor café Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica brindando un servicio profesional en alquiler venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Corona te invita a vivir un sunset único el 6 de abril en Ciudad Universitaria junto a Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Pavels y DJ Karen Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada porque no importa en qué barrio vivas importa que puedas vivir mejor Conocé más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad Buenos Aires Ciudad vamos por más Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo El mejor plan es venir al cine y en Cinépolis pensamos en vos todos los días un descuento a tu medida disfruta de viernes con amigos con un 3x2 en entradas y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2 con todos los medios de pago Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar Cinépolis piensa en vos ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet que tiene fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu casa Lea atentamente el rótulo mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Compramos unos alfajores para llevar yo quiero los de dulce de leche Ok yo voy con los tortitas Hagamos una cosa que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo Dale me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabusi Clásicos que convienen En Ferrum tenemos la misión de proveer soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas Cada producto que ofrecemos tiene el compromiso de satisfacer las necesidades de higiene sanidad y confort Ferrum respalda tus proyectos Urbana Play Fun y Corona te invitan a vivir un sunset único Corona Sunset Sessions 6 de abril en Ciudad Universitaria un atardecer inolvidable junto a Corona la mejor música y un increíble line up Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Escucha y mira la radio Seguí a Urbana Play FM en Instagram Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo Para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset Urbana Play 104.3 Urbana Play FM 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 Nadie puede y nadie puede vivir, vivir sin amor Somos la radio que ves Ya está por comenzar tu juego favorito del mes Carrefour presenta Sinopsis Con la app de Carrefour elegí tu producto favorito del mes y disfrutá de descuentos exclusivos Con la app SIP Sin la app NOP Son las doce y media ya empezaron las tensiones ya empezaron las peleas y ya nos acordamos por qué no jugamos más al Sinopsis Pero bueno Así vamos a ir a fondo Vamos a ir a fondo hasta que ya no quede nada de nuestra buena relación Hay oyentes enganchados Vamos a repasar brevemente las reglas de este juego ¿Las viste las palabras? Yo necesito las reglas Suelten Estamos jugando Por favor Las reglas de este juego son las siguientes Cada uno de nosotros de los que estamos en la mesa tenemos una lista de palabras Dada vuelta no la vimos no sabemos cuáles son esas palabras Los oyentes van a elegir con quién de nosotros jugar supongan que lo eligen a Marco Antonio Caponi entonces Caponi tiene una determinada cantidad de tiempo para tratar de que el oyente adivine la mayor cantidad posible de esas palabras ¿Cuánto tiempo? El tiempo de la intro del auto rojo de Vilma Palma Va a sonar el auto rojo de Vilma Palma y si empieza a cantar el pájaro ahí se terminó tu tiempo Son dos vueltas Son veintipico de segundos Uh, tira 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 Vos tenés que tratar veintisiete segundos exactamente Tenés que tratar de que el oyente adivine la mayor cantidad de palabras Me encanta esta canción que no pasa Creo que la que tiene coro es Pero no arranca No, arranca directamente con Tengo Te busqué Ahí está Ahí Ahí ya no vale más Ahí no vale más Si canta el pájaro te callas La verdad te perdiste O no perdiste Te dejaste Te perdiste el tiempo Mi recomendación es que no frenes nunca vos que estás adivinando ni vos que estás tratando de hacer que adivine Total El resto de la mesa Te lo vamos a hacer saber Nosotros te lo vamos a hacer saber claramente No puedo pensar en otra cosa que mientras estamos haciendo esto Marco Antonio Caponi nos está sintetizando en algún lugar del metaverso En La Nave Pulpo Quiero esta foto Pueden ver todo esto mismo en La Nave Pulpo mientras tanto en simultáneo mientras estar acá y es espectacular No, salgo Pero me distruye tu desinteresación Qué bueno Pero con la Nave Pulpo Es muy volado Mirá Muy volado ¿Qué reglas tienen para hacer que el oyente adivine las palabras? Tienen que dar definiciones de esas palabras sin utilizar esa misma palabra obviamente ni palabras de la familia Exacto Pero para mí lo más importante es que se puede ganar el oyente ¿Qué es el número de ganar el oyente? Termina triunfando Espectacular Que adivina más palabras ¿Se puede llevar una orden de compra en Carrefour? Correctamente Por 30 luconas Extendible a 50 lucas pero eso lo vamos a ver cuando haya un ganador Cuando haya un ganador vamos a ver la segunda parte Por lo pronto el ganador se lleva a 30 lucas extendible Vamos a saludar al primer oyente del día de hoy ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Luis Has sido sintetizado Hola Ahí está Ahí está Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Laura Hola Laura ¿De dónde sos? De San Justo ¿Hoy estás de feriado o te tocó laburar? No Si hoy soy de feriado hasta el miércoles Muy bien ¿De qué trabaja amiga? Trabajo de secretaria en una estética Mirá Y cerraron estos días Mirá que curioso Está bien Bueno Está lista para jugar No, pero se fueron todas Ah, claro Perfecto Me entiendo ¿Y con quién querés jugar? Dígalo Con EVE No, hija de put Recibila con amor No, yo te Qué linda que sos Qué bendición De vos depende que ella llegue a fin de mes Está bueno eso Qué presión Lo bueno es que faltan pocos días Para fin de mes Faltan pocos para fin de mes Uy, Dios, qué alivio, ¿no? No saludamos a todos primero Primero vamos jugando Vamos jugando con cada uno No, vamos jugando con cada uno Arrancamos Perfecto Entonces, a la cuenta de 3, 2, 1 Vilma Palma Amiga, para una picada Te cortás un quesito Y un... Si hambre No Salamín Salame Si, a una tostada le podés agregar Una... Untarle Panteca Fueron 4 Es una maldad cacao en polo Digámoslo también No hay nadie que pueda llegar a todos Bueno, no importa ¿Qué? Lo que pasa es que ella Nunca pasó Si toma los submarinos Con las barritas de chocolate Entonces tiene que avisar Cacao en polo Bueno, fueron 4 Está bien Bueno, bueno Es un buen número Vamos a escuchar a tus contrincantes ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? A Freddy ¿Sos vos? Hablaba Hola Hola ¿Sos vos? Si escuchás esto, habla Ah Hay alguien ahí ¿Cómo se llama? ¿Sole, Lu? ¿Sole, estás ahí? Hola Hola, Sole Te estábamos hablando ¿Sole? No seas tímida, Sole Sí, perdón, perdón Acá estoy Estoy con Alejo Con Ailén Estamos escuchándolos y viéndolos ¿Quiénes son Alejo y Ailén? Alejo es mi hijo Y Ailén, mi nuera Y Emma Que también está acá Que hoy no fue al cole ¿Cuántos años tenés? 43 Perfecto Muy bien ¿Y a qué se dedica, amiga? Amo de casa Estudio ¿Qué estudiás? Estoy haciendo secundario ¡Ay, me encanta! Estás haciendo versión acelerada ¿Cómo se llama? ¿Nocturna? Estoy en la uni de Urlina Haciendo ahí el secundario Me encanta Y te puedo preguntar ¿Por qué lo retomaste? ¿Hace cuánto lo retomaste? El año pasado empecé Y por una cuestión personal Más que nada Ok Me encanta que lo estés terminando ¿Con quién querés jugar? Gracias ¿Tenés disponible? Con Marco, ya lo dejo Con Marco, perfecto ¿Qué conmigo? Buena elección Mi nervio Dale Ay, Dios Acordate que todo lo que hagas Va a quedar para siempre Sintetizado Sintetizado de manera psicodélica Y rara En la nave pulpo Chicos, esto queda en una síntesis Eterna en la nave pulpo Así que tenés que ser muy responsable A la cuenta de Muy irresponsable 3, 2, 1 Te lavas la cabeza Te pones shampoo y No Lo dice el nombre Como el aire Es lo mismo Sinónimo Sinónimo De crema enjuague Voy a otro Bueno ¿Con qué se hace el sushi? ¿Qué es? Ah, no Ay, lo que comen los chinos Soy malísimo Es re fácil Ayudá, Sole Viene un paquete No, Pido No Arroba, Marí No, no Pará un segundo Pará un segundo Sole No sé hacer este juego No, no Pero, hermana ¿Quedaste en pausa? No No Se escuchaba poco a Sole Sole Se te escuchaba Siento que estuvo bien Con la crema enjuague ¿Cómo vas a hacerlo de vuelta? Estuvo bien con la crema enjuague O sea, yo se lo tomo Acondicionado La crema enjuague Es lo mismo Es la misma cosa No, pero escucha No está hablando No, es que llega tarde el sonido ¿Por qué nos estás escuchando por YouTube? O por la nave pulpo No, mamá Nos tenés que escuchar por teléfono Ah, bueno De ahí ¿Otra oportunidad? Agámosle de vuelta Otra oportunidad Otra oportunidad No, bajá de YouTube Escuchanos por acá Arrancá desde la 3 Arrancá desde la 3 Arranco desde la 3 Vamos con todo, ¿eh? 3, 2, 1 Vamos Carne, pero cuando te la muelen toda Carne picada Muy bien Lo que ponen las gallinas Huevos Muy bien Te comes con granola, cereales, un Yogur Muy bien A mucha gente le pone al mate Nada, voy con otra O sea, que le podés poner a los fideos y es blanco No, crema Pero bien, crema de qué? De Crema ¡Te busqué! ¡Perdiste! ¡Crema de leche! ¡Crema de leche! Metió 3 de la cual una es polémica Mucho mejor Porque es de carne Carne molida, bueno ¿Cuál era? Polémica, pero igual perdió no te la vamos a pelear Igual perdió, así que Igual perdió No pueden conmigo ¡Infusiones de hierba! Ana No, yo, la verdad Eso es guachada Para la cena Esto es con obstáculos, es así Esto sabés qué es? Poner en inteligencia artificial ¡Obvio! Un juego Y que te diga las palabras Por Dios Es fuerte la acusación Qué fuerte la acusación ¡Infusión de hierba! Infusión de hierbas es muy difícil ¿Quién es ese Harry? Tenemos un último oyente ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Quién habla? Hola Hola, qué tal querida ¿Cómo te llamás? Agostina ¿Dónde estás? Estoy en mi casa en La Luz ¿Te tocó laburar? En La Luz Trabajo a la tarde ¿Agostina con O? Sí, con O Bien ¿Y de qué trabajas a la tarde, amiga? Trabajo en un comercio con mi viejo Carnicería Mira, justamente Me gusta la carne picada ¿Cuál es el corte que más sale? Vola de lomo Y ahora arroz beef Que es como el más económico ¿Cuál es el que más aumentó? Todo aumentó Todo Gracias Gracias por el testimonio ¿Y bajó el consumo de carne En tu carnicería? Sí, bajó bastante ¿Y qué se hace? Yo me pregunto ahora ¿Por qué eso me da miedo? ¿Cuánto dura la carne en esa heladera? Porque antes tenías una cantidad Porque salía cierta cantidad Ahora sale menos ¿Qué haces? Tienes que cambiar la forma En la que pones la carne Digo, dura No tirás carne ¿Compran menos? Claro Yo no me dedico a eso Pero No sé Le traen menos media de res por semana Se compra menos Claro Amiga Tenés opciones Sofía Martínez Media escápula O yo ¿Con quién querés jugar? Con vos, Harry Hubiese hecho lo mismo Perfecto No te creas Las expectativas te destruyen Seguramente vaya a ganar ¿Te pesa si te pongo el saco de candidato? Sí, muchísimo Me estresa muchísimo Hasta ahora vamos ganando con la primera oyente Sí, nuestra marca es cuatro, amiga Tenemos que hacer más de cuatro A la cuenta de tres Dos Uno Un pescado Que se compra en el supermercado Marguza No, que viene como ¿Cómo? Salmón No, no, no Uno que viene como Cuando viajas en subte muy apretado Decís que viajas como Sí, no me sé ¿Cómo un? Como una lata Como si fuera un otro Azul, salmina Eso, correcto, correcto Para endulzar Para endulzar una bebida Azúcar Lo que le pones al sushi Como para mojarlo Guasal Pifes de ternera No, no Pifes de ternera De verdad te lo digo ¿Vos nos odiás? Perdóname No, no, entendemos ¿Vos nos estás queriendo decir algo? Entendemos quién le llena la cena a sus viejos Y se está dando unos gustos bárbaros Como Pifes de ternera Hierbas Una persona que nunca fue al supermercado Cacao en polvo Si lo imprimís lo ves Por lo menos Cuando Chao Es una persona que nunca fue al supermercado Claramente Te agradecemos Amiga Te mandamos un beso grande Y la ganadora ha sido Evelyn Boto La mía ¿Cómo se llama? Vamos Laura Sí Tenés la posibilidad de extender Vamos, nena Vos no me querías No, vos Ni siquiera te recuerda Yo nunca quiero jugar ¿Cómo se llama el oyente? Así es Lau, tenés la posibilidad de extender De 30 lucas A 50 lucas Si adivinás De la lista de cosas Que vos ya adivinaste ¿Cuál es la favorita De Evelyn Que ella te va a dar una pista? Básicamente Es para Hacerte una Chocolatada Es el El instrumento principal El cacao en polvo Sí, sería La leche también es clave Pero yo creo que La infusión de hierbas Yo no tenía Yo tenía infusiones de hierbas Yo tenía bife de ternera Detergente para ropa Acheto balsámico Laura, ganaste 50 mil pesos En una de compra En Carrefour Qué bueno Vamos Compriete algo lindo Vamos 50 lucas Te mandamos un beso grande Con la app Carrefour Argentina Elegí tu producto favorito del mes Y disfrutá de descuentos especiales En ese producto Descargate la app Ingresá con tu DNI Y clave de Carrefour Selecciona una categoría Elegí tu favorito del mes Y mostrá el QR en caja Con la app Zip Con la app Nop Si todavía no sos Carrefour Regístrate en MicaRrefour.com.ar Muy bien ¿Lo ves o lo ves? Nos ves Nos escuchás Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Urbana Play Fan Y Corona Te invitan a vivir un sunset único Corona Sunset Sessions 6 de abril en Ciudad Universitaria Un atardecer inolvidable Junto a Corona La mejor música Y un increíble line-up Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Te escuchás y mirás la radio Seguí a Urbana Play FM en Instagram Y entérate cómo participar por acceso Con traslado exclusivo Para disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom Digitalers Chicas Digitalers Y nuestro lugar Se encienden miles de oportunidades Conoce más en institucional.telecom.com.ar Encendé tu talento Telecom Telecom Argentina S General Horno 690 Cama Con Movistar Con todo Siempre salís ganando Y tenés más beneficios Porque contratando internet Movistar Fibra De 300 megas A 11.990 pesos Sumás dos meses gratis De Movistar TV Sumate a Movistar Con todo Promo Promo valida del 6 al 31 del 3 de 2024 Más info Movistar.com.ar Barra internet Sujeto a disponibilidad técnica geográfica Pídeme una Quilmes y te la haré Tocamos el cielo por tercera vez Sos campeón del mundo Te la mereces El equipo agarra lo que vos querés La birra más linda La tomo contigo amor El que es campeón del mundo Pága la Quilmes lo que quiere En Quilmes.com.ar Para más información consulta en www.quilmes.com.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Este anuncio puede estar interrumpiendo Tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Davman Care Con un cuarto de cromo amectante Que cuida tu piel Davman Care 72 horas de protección Sin irritación Prúbalo Rex siempre está cerca tuyo Comprá todo para tu hogar En SomosRex.com Y retira gratis En cualquiera de nuestras 70 sucursales En Rex te atendemos mejor Rex ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Damas, caballeros y gansos En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Beber con moderación Previa su venta a menor de 18 años Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gob.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes Arroba melex.argentina ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay! ¡Toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate es mate listo Mate listo Tarahui Para empezar te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte las nuevas chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te entienden Chocolinas Las chocolinas En blanco y negro Blanco y negro Blanco y negro Chocolinas original negro y blanco Galletitas dulces sabor chocolate Galletitas dulces sabor chocolate blanco Exceso en calorías, azúcares, grasas totales y grasas saturadas Todos los días en Olvidate de todo Renault Quid E-Tech 100% Eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada Renault Quid 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles ¿Vas a viajar? Necesitas PAX Ingresá a paxassistance.com Y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible Viaja en paz Viaja con PAX Urbana Play Fun Y Corona Te invitan a vivir un sunset único Corona Sunset Sessions 6 de abril en Ciudad Universitaria Un atardecer inolvidable Junto a Corona La mejor música Y un increíble line-up Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Escuchá y mira la radio Seguí a Urbana Play FM en Instagram Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo Para disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves App No app App No app App No app Soy tu producto favorito Con la app Carrefour elegí tu favorito del mes Y disfrutá de descuentos especiales en ese producto Sin la app No app Descargala Perros de la calle Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Presenta el clima en Europa José Bianco Con nosotros Era un día que parecería ser aburrido para los meteorólogos Sí, porque hay bastante nubosidad Si el sol logra romper esta nubosidad Que en esta época de año empieza a ser re traicionera Porque a veces Cuando la humedad llega como está llegando La sentimos Los mosquitos lo saben Tu cuerpo también se está enterando de que hay mosquitos Claro que sí A veces nos juega una mala pasada esta época del año Los meteorólogos Porque llega más Más humedad de lo que Calculamos nosotros La tierra se enfría durante las noches Que ya son largas Son más largas que los días Y eso hace que aparezcan estas nubes rastreras Que son re traicioneras ¿Por qué? Porque si el sol no las lograba romper hoy tempranito Nos quedamos en 23 grados Cuando dijimos 28 o 29 para hoy Entonces ya podemos respirar Hubiese estado bien Pero era en base a apagarlo también Con nada Con la tristeza de no tener el solcito En un día cuasi feriado como hoy Tristeza es otra cosa Pero lo bueno del sol Tristeza es no tener un amor Es verdad Lo bueno de No me voy por las ramas Lo bueno de tener sol hoy Es que por el lado del sol Los mosquitos afectan menos Mientras musicaliza O sea conviene estar al sol que a la sombra Con los mosquitos Sí Sí, sí Los mosquitos le escapan al sol A la radiación directa Y están en la sombra Me la noma o dengue Claro Espera, esperando Elige tu propia aventura Sí, ahí está Elige tu propio escenario horrible Por lo pronto Tenemos que para muchos destinos turísticos de escapada Como puede ser la costa atlántica Atenta a Evelyn Va a haber un día bisagra Que va a ser el sábado El sábado va a pasar un frente frío Por el centro de la Argentina Y va a trocar Los 30 grados de Por ejemplo Bariloche Va a cambiar Va a virar Los 30 grados de Troco es cambio El bicho va a pegar El bicho va a trocar El bicho va a pegar No, pero descubrí que cuando querés un poco de cambio Vos está en troco Te dice cuando le das un billete muy grande Si tenés cambio Bien Tiene que ver con el cambio Sí Ahí está Dicho todo esto Porque esto es multicultural Por supuesto Les digo El sábado va a ser el quiebre Los que vayan antes del sábado Van a tener condiciones de verano Inclusive acá en la ciudad de Buenos Aires Los que se queden acá Rosario, Córdoba Todo Y después el frente frío cambia De los 32 Vamos a ir a los 24 25 Ay, me gusta más Y en algunos casos Como en la costa atlántica El aire va a empezar a llegar desde el mar O sea que Hoy Evelyn playa Mañana playa Sábado Indoor Domingo Indoor Lunes Indoor Para que me mate Que me voy con mi familia ¿Eres Indoor? ¿Vas a meter el fin de semana largo? Y porque El aire viene desde el mar El sábado El sábado llega la lluvia A la costa atlántica En qué momento Desde bien temprano En la madrugada Bien tempranito Ya vas a tener lluvia No sé si frío Porque es aire de acá nomás Viniendo desde el mar Es verdad Puede ser la tarjeta Centerplay también Pero Sábado ¿Existen las dos cosas? ¿Center y Centerplay? No Es alguno de los dos Y no me estoy acordando Me moría si eran los dos Si vamos a la gaviota Le dije Todo bien en las gavetas Pero no hay una mierda Para hacerme Y si estamos cerca de Gensel En Gensel está Centerplay Y bueno El mar de plata sacó Yo ya le perdí el rastro Saqué juguitos hay Pero El sábado vas a tener lluvia Cuando estés seguramente durmiendo Evelyn 3, 4 de la mañana No vas a estar despierto Un sábado Si vas en familia No podés Lo dejamos al viejo Y después vas a tener Otro momento de lluvia Que va a ser el domingo En la noche El lunes también Gran parte del día Va a ser Sí Sí Eso es un buen resumen Domingo Lunes Y martes Como para Nada Que te pinte la melancolía En la costa atlantica Acá en la ciudad de Buenos Aires Calor hasta el sábado Sábado a la noche Si tenés que volar O cosas por el estilo Estate atento Porque va a haber Algo de actividad eléctrica Y el domingo Lluvias y tormentas También en la ciudad de Buenos Aires Que es reciente Para el fin de semana Y va a tener Un bajón de temperatura De los 32 del sábado Vamos a ir de nuevo A los 23, 24 Del domingo Lunes y martes Con lo cual Llega la lluvia Y se queda sobre nosotros Buena parte del lunes Con lluvia Buena parte del martes Con lluvia El miércoles también Ideal Mosquitos Que están Digitalizando nuestra vida El lunes ¿Vos te lo tomabas? Todo servido para ustedes ¿El lunes vos te ibas? Yo el lunes No me voy Escucha ¿No te vas a ningún lado? Stay here Lluvia Domingo Lunes Parte del martes También en la ciudad de Buenos Aires Y el miércoles Con lo cual A descacharrar Porque es lo importante No entiendo igual Como todavía no Encontramos una palabra Mejor que descacharrar Es hermoso Porque los cacharros Resumen muy bien Todo lo que tenés tirado En el patio Y no te imaginás Que junta Que junta agua Y el mosquito Lo que necesitas Son dos cosas Poca luz Con lo cual En la pileta No No hay problema En una pileta Que esté juntando agua Por lo menos No para los aedes Si las gomas Que es el ejemplo típico De donde se cría el mosquito Tienen Oscuridad Que absorbe La relación del sol Levanta la temperatura Se la lleva al punto justo El criadero Perfecto de mosquito Es una cubierta Que además junta agua Cada vez que llueve Ese es el lugar Otro lugar perfecto Son los floreros Los tarritos Para el agua del perro Si sos mal compañero Y no se lo lavás Todos los días Para lo tienen Se la acabo de poner Hace 20 minutos Bueno Freddy Lo siento Al día Ya están las larvas De los mosquitos Molestando Si Si tenés mosquitos O sea que hay que Lavarlo todos los días Exactamente Y además Se genera una película Mala para el animal También Así que esos son Los consejos Se come la peli Evitar Y mala Si mal Bajón De terror Y los consejos Son esos Para evitar Este mal Generalizado Que es el dengue Que por ahora Con estas lluvias No quiere irse Gracias José Por favor Lilian Escuchan José Acaba de decir Que va a ser una mierda El clima Nos vamos igual Yo preferiría Que cada uno Se quede en su casa Presentó el clima Air Europa Vuele diariamente A toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado Del mundo Reduce hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización De cabina Brinda mayor sensación De descanso Y menos jet lag Air Europa Tú decides Urbana Play 143 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Esa dulzura Que querés Te encontras con la dulzura Y Leret está en tu vida Y te encontras con la dulzura La 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 Y Leret Urbana Play Fan Y Corona Te invitan a vivir Un sunset único Corona Sunset Sessions 6 de abril En Ciudad Universitaria Un atardecer inolvidable Junto a Corona La mejor música Y un increíble Line Up Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Escucha y mira la radio Seguí a Urbana Play FM En Instagram Y entérate Cómo participar Por acceso Con traslado exclusivo Para disfrutar De un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 143 Radio Oficial Corona Follow the Sunset ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles Como todos? Viene en recarga económica Para que puedas ahorrar Mientras cuidas y limpias Madera Tu celu Cuero Metal Y un montón de superficies más Guau Sifultrabrillo Mucho más que limpio Llega el calorcito Y Andes Origen Le trae un gestito Comprando rubia o fresquita De Andes Origen La segunda Le sale la mitad Disfrute del verano Ahórrese unos pesitos Y dese un gustito Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Escuchó Selfish No Angels Y todos los clásicos Del futuro Everything I Thought It Was El nuevo álbum De Justin Timberlake Ya está disponible En plataformas digitales Y disquerías Compramos unos alfajores Para llevar Yo quiero los de dulce de leche Ok Yo voy con los tortitas Hagamos una cosa Que cada uno ponga Lo que quiera en el carrito Y listo Dale Me viene como anillito al dedo Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi Clásicos que convienen Corona te invita a vivir Un sunset único El 6 de abril En Ciudad Universitaria Junto a Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Pavels Y DJ Karen Vení a disfrutar De un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Comprá tus entradas Ingresando en Hola Access.com.ar Beber con moderación Prohibida la venta A menores de 18 años Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Vacía y cepilla Los recipientes Que acumulen agua Tira agua hirviendo En desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos Podemos prevenir el dengue Más información En buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos De Disney Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Clientes BBVA Preventa exclusiva Únicas dos semanas Con el 30% De reintegro Y tres cuotas Sin interés Disney on Ice En vivo En el Movistar Arena Subite aún De Acción Energy Auspicia Avalian Cobertura Médica Pero bases y condiciones En go.bbva.com.ar Turismo City Paga menos por viajar Ofertas increíbles En mayorista macro Fideos Nor Por 500 gramos A solo 999 pesos Con 99 Macro Tu mejor aliado Promoción válida Del 28 de marzo Al 3 de abril De 2024 Condiciones aplican Para más información Ingresar a www.macro.com.ar Llegó el último Remix De Avisa Rap Y suena así Nuevo Axe Black Remix Una fragancia Con notas de visa El nuevo efecto Axe Con los cursos gratuitos De formación digital De Telecom Digitalers Chicas Digitalers Y nuestro lugar Se encienden miles De oportunidades Conoce más En institucional.telecom.com.ar Encendé tu talento Telecom Telecom Argentina Sea General Horno 690 Urbana Play Fun Y Corona Te invitan a vivir Un sunset único Corona Sunset Sessions 6 de abril En Ciudad Universitaria Un atardecer inolvidable Junto a Corona La mejor música Y un increíble line up Jan Blomquist Sebastián Lecher Arodes Escuchá y mira la radio Seguí a Urbana Play FM En Instagram Y entérate Cómo participar por acceso Con traslado exclusivo Para disfrutar de un atardecer inolvidable Junto a Corona Y la mejor música Corona Sunset Sessions Urbana Play 104.3 Radio Oficial Corona Follow the Sunset Urbana Play Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Punto com Somos la radio que ves Este programa Ha tenido el privilegio De desayunar Gracias a nuestros amigos De Nela Art and Coffee Arte y Café Nela se escribe con una sola L Y en Instagram Los encuentran como Arroba Nela Guión bajo Café El Salvador 5847 Por supuesto Que es pet friendly Y nos mandan cosas riquísimas Les agradecemos mucho Y también comimos gracias a Villegas Resto En Puerto Madero Que queda en Alicia Moro De justo 1050 Una parrilla tradicional Argentina Con una amplia variedad De cortes a las brasas Pescados Opciones de cocina Muchísimas gracias La reserva La pueden hacer al 43430108 O por Whatsapp Al 1149352375 Cuentan con valet parking Y estacionamiento sin cargo Villegas Resto Culto Por la carne argentina Y permítanme también agradecer Uno que me quedó pendiente de ayer Que son nuestros amigos De Sushi Club Que nos acompañan Con el sabor de la innovación Disfrutalo vos también Haciendo tu pedido En SushiClub.com.ar Seguilos en Instagram Como ArrobaSushiClub Guión Bajo Ar Y vivi nuevas experiencias Gracias Y ahora si presentamos A nuestro querido amigo Clemente Cancela ¿Cómo vas Clemente? Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo está Clemente? ¿Todo tranquilo? Yo estoy escuchándolos En realidad Desde la vida misma Ahí está llegando Matías Pero no tengo audio acá ¿Puede ser? Pero se te escucha Está saliendo el aire No, estaba bajito Estaba bajito Y acá está ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Matías con un sombrero Un piluso extraño Un piluso Piluso de lana Es de ustedes Lo encontré ahí A ver ¿Es nuestro? Mirá Qué locura ¿De quién será? A ver Ah Piluso lanado ¿Es tuyo Sofía? Sí Chinguenuencha Me lo regalaron un invitado Así que sí Mío, mío ¿Tiene género ese piluso? Es femenino ¿Quién? Mendoza Ah, Mendoza Mirá Qué loco Bueno, curioso Vuela el piluso Mirá ¿Vienen de la calle? ¿Cómo está la calle? ¿Hay mucha gente? ¿Poca gente? ¿Se siente algo parecido a un feriado que no es? ¿O no? Yo la vi No te digo que estaba a tope Había menos gente Pero tampoco es que no había nadie Es el día no laborable hoy No feriado Día no laborable Y eso, viste Es medio laxo Decínoslo a nosotros Acá hemos tenido muchas criaturas O sea, ha venido media escápola con su hijo Ha venido Lu Calderone con su hijo Ha venido Evelyn Boto con su hijo Con el agilito Que anda dando vueltas por ahí ¿Cómo llama? Freddy Freddy Co Por Freddy Mercury Porque es muy parecido Por Freddy Krueger No, por Freddy Mercury Por su carácter sanguinario Bueno Él Vive a su manera Hola Freddy Por Freddy Villarreal Tuvo momentos en la mañana Hizo lo suyo Nos hizo compañía ¿Hizo caca? Sí, por supuesto ¿Dónde? En el patio Ni bien llego porque se sintió muy como tan cómodo Sí, al principio Para adaptarse Por lo menos nos fue en la alfombra Esta es mi casa ¿Qué cosa la gente que te entra Entra en confianza rápidamente Y dice Paso al bañito un segundo Lo que pasa es que la necesidad La necesidad a veces no avisa Nosotros tenemos un amigo que era muy de hacer visitas Sin avisar a tu casa Pasaba a tomar unos mates Y en realidad con el tiempo descubrimos que en realidad Iba al baño Laburaba mucho por la calle Y andaba siempre dando vueltas En realidad lo que hacía era buscar quién le quedaba más cerca Donde estaba cuando tenía que ir al baño Interesado Y le pasaba a tomar unos matecitos Y pasaba al baño Siempre mejor que el baño de un bar Sí Y era una visita corta en general Como te decía una higiénica Era rapidito Sí, se iba Nunca se hizo la guía Esa es una idea que andaba dando vueltas hace mucho tiempo Una buena guía de baños con puntaje Es lindo También como para que vos sepas Es una red social De acuerdo a tu necesidad Qué es lo que te queda más cerca Claro, obvio Mirá, este es cuatro puntos Este está bien Acá te haces fiambo Yo estoy muy en desacuerdo Con los lugares que no te dejan ir al baño Que es solo para clientes No es legal Técnicamente es ilegal Pero en el momento no te pones a discutir No te pongas del lado de los dueños del bar Por favor No, no, no Es ilegal Yo soy el dueño del bar Ok Pero te dejo pasar al baño todo lo que quieras Gracias Es ilegal que te lo nieguen Es ilegal que te lo nieguen Hay una circunstancia En la que puedo entender un poco más Que es cuando hay grandes movilizaciones de gente Onda salida de un recital Y de repente se te junta un montón de gente O una marcha O una movilización El barrio del congreso Claro Está la plaza explotada Te entiendo Está el gordo mortero que quiere entrar al baño Te entiendo si te rompen los huevos Se lo puedo entender 800 fans de Kinday Entran al baño y dicen Ah, me loco, dale Vi a la banda de mi vida Y van, te explotan, te detonan Claro, me parece que en ese Yo lo puedo entender en esas circunstancias Normalmente No sé, si estás al baño Dejá que la gente vaya Está comiendo algo el can El amigo Con todo el peligro que eso tiene ¿O no le diste vos? Le estoy dando yo Hola Freddy No, digo, está comiendo algo Que no le hace bien La emoción Se queda todo el día Sí, sí Te lo dejo Te copó Se va todo el fin de mi vida Gran amigo ¿A dónde te vas? A la costa con mi familia Qué lindo Más o menos Más o menos Bueno, dicen que son 13 horitas Me da vértigo ¿Qué? ¿Cuándo viajas? ¿Qué? Sigamos Faltan 3 horas para Chascomus Hoy, si se va a ver la noche Por ahí ya Andá en avión Andá en avión Ahora está complicado el tránsito Pero además de eso Parecería ser que Desde el sábado Llegan Bien tempranito Vientos fríos Desde el mar Y llueve Para tener Y mosquitos Pero me gustó mucho ese viaje Que no sé cuántos viajes más Voy a poder hacer con mi familia Justo coordinamos Y con esta onda que tenés Yo tampoco sé No, no, no No, porque cada uno tiene su laburo Yo también También estoy laburando mucho Y coincidió todo Y fue como Me gusta la idea de ir a la costa Donde pasamos 10 años seguidos Veraneando Gesell Bueno, ahora vamos a las gaviotas Pero me dijo Estamos en 15 minutos En auto yendo ¿Cómo es las gaviotas? Tengo una idea Pero me dijo esta chocho Mara la pam Dos cuadras Blancas Entonces estoy para llevar Muchos juegos de mesa Alguna que otra cosa Y compartir con la familia Ahora que estamos todos más grandes ¿Cuándo salen para allá? Mañana ¿A la mañana bien temprano? ¿O 5 de la mañana? No tengo idea Cuando la familia se ponga de cuerda De cuerda ¿Cuál es la mejor hora para salir ahora? Antes era la madrugada 2 de la mañana Viste que generalmente Cuando vos querés salir A las 5 de la mañana Se preparan dos Y hay uno de la familia Que no maneja Que te retrasa absolutamente todo Si no es problema Claro, vos ¿por qué no manejás? Se vence la tripulación Diría de la aviación Macho, dale Que yo te veo Y el consejo del taxista sería Andá las dos pibes Que las cámaras no te ven Ah, mirá No, no, toda mentira Apaga la cámara Apaga la cámara Desenchufa la madera No se apaga No se apaga Son esos Son los mismos Obviamente Son los mismos Desmentimos que haya horarios En los que las cámaras no te vean No, desmentámoslo, sí Sobre todo es muy bien común Sí, obvio No, no, te ven Te ven en todo momento Como te ven, te tratan Vi muchos informes en la tele hoy De gente agarrando la banquina No agarren la banquina Qué bronca El banquinero El banquinero El banquinero El banquinero El banquinero Como decimos, Silvio ¿Qué te pensás? Que yo no estoy en la banquina Porque no se me ocurrió O sea Porque no corresponde Es como el que toca el timbre En el bondi Después que lo tocaste vos Vos tocás y viene uno Y toca más fuerte Como yo toco mejor La chetumada Ah, las imágenes Sí ¿Qué es eso? Eso es vos dentro de unas horas Exacto Yo escuché hace una hora Que había gente Que estaba a tres horas De Chascomús Chascomús queda a una hora ¡Claro! En tres horas Llegamos a Chascomús Que es menos de la mitad Del camino ¡Ay, Dios! Este tipo te faltan Dos cincuenta Para Mar del Plata En menos de un tercio En tres horas A Chascomús le marcaba el Waze Estaba yendo para Rosario No sé ¿Cómo hicieron? No, hay mucho también De imagen Casi cinco horas De constitución a Chascomús Pasa que también Son muchos días Imagínate El feriado Arranca hoy Jueves Es de jueves a miércoles Son unas pequeñas vacaciones Es casi una semana de feriados Es una vacación O sea, son seis días libres Una semana de vacaciones Exactamente Hay mucha imagen de dron Hay que desconfiar De la imagen de dron Porque generalmente se hace la toma Y después se repite En la tele En muchos casos Ah, esta mañana dice Claro, fue bien temprano Sí, no logro entender Porque ponen imágenes de archivos Sobre todo El archivo es de la mañana Ponen el canal deportivo Una vez y bajo Riquelme ¿Te acordás? Hoy juega River Ponen Y una imagen de un dron Y la cancha de River Está remodelada O sea, si ponen Una imagen vieja Es como que se nota Que no es de hoy Una vez en Taze Sports Se escucha Estaban poniendo imágenes Y se ve que lo ponían A Riquelme No me acuerdo Si viendo un partido De reserva o una cosa así Pero era viejo Solamente porque querían Titular algo de Riquelme Entonces ponían esas imágenes Y claro Riquelme es el que Lo estaba viendo Se indignó tanto Que llegó al predio Dejó el auto Se bajó Y increpó Al cronista de Taze Sports Y le dijo ¿Por qué ponen imágenes viejas? ¿Por qué ponen imágenes viejas? Y yo estoy acá El cronero no sabe De qué le hablo El cronero no sabía De hace 12 horas Con el fondo de la candela Así de boca a predio No tengo nada que decir Que el cronero no sabía Lo que estaba en pantalla Un día hay que hacer Un programa entero Dedicado a eso Los mobileros que están en la calle No saben lo que le están poniendo al aire Ni los grafes Ni las imágenes Ni el plano que hay No tenés ni idea Un plano corto Si filmaba una señora que hay atrás Nada sabés No tenés ni idea Mucho oficio ahí Es un peligro Un gran abrazo ¿Por qué un peligro? Porque no sabés ¿Qué puede pasar de peligro? ¿Qué puede pasar de malo? Que contradigan exactamente Lo que estabas diciendo vos Básicamente Sí, sí Que no hay alerta Y hay alerta Porque en el Vamos a defenderlos Los muchachos de los grafes A veces están Hace 5 o 6 horas Haciendo el graf Y están quemados O tienen haciendo mil cosas a la vez Y bueno Y lo que le quedó Puso ¿Qué sé yo? A veces es así Y te juega en contra Porque llegás Sobre todo cuando estás jugando De visitante en un pueblo Que llegás y decís El pueblo entero Te lo va a reclamar O te pone mal la provincia Estás ahí entre Catriel Y 25 de Mayo Entre Río Negro La Pampa Neuquén Y vos decís Crucé el río No lo crucé Y te ponen Catriel La Pampa Y llega la gente Y dice No es La Pampa Esto es Río Negro Hijo de puta No sé de qué me estás hablando Indignado Claro Y vos no fuiste El que dio la información No Eso sí tal cual me pasó En plena pandemia Imagínate Cualquier cosa era buena Para tirarle una piedra Que estaba visitando tu pueblo Fue una situación muy linda Qué lindo todo No le tires piedras Al que visita tu pueblo Ese es nuestro mensaje Para la concordia De hoy para la concordia De todos los argentinos Se fue Freddy Se fue la Pampa Ese es nuestro pie Para retrear Vamos a seguir A ver Adiós UrbanaPlayFM.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos De UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Acá estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas Ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme Como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resonan mis versos Con regañar en ganas Celebrar la vida Con música rebelde Y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio A todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo Que acompaña